hey qué tal mi gente bienvenidos a la ciudad de camagüey en este vídeo te llevaremos a un recorrido por algunos de los lugares más interesantes de esta ciudad colonial ubicada en el centro de cuba camagüey es un destino turístico único lleno de historia cultura y tradiciones estoy seguro que te encantará conocerlo